Durante el mes de noviembre continúa el ingreso de humedad debido al flujo del este. Según los expertos podría generar algunos chubascos en el país. Para las tardes, noches y parte de la madrugada hay probabilidades de precipitaciones. Aunque estas se den de forma aislada, de baja intensidad, nada de qué preocuparnos, se presentarán en lo que es la zona norte y la cadena volcánica de nuestro territorio. Durante la semana no se tiene previsto el ingreso de Frente Frío. No tenemos Frente Frío llegando ni se ve que vayan a bajar a la región. No tenemos altas presiones que nos den vientos nortes. Es por ello que ha retornado el calor. Y recordemos que estamos en la segunda quincena de la transición de la época lluviosa a la época seca. Las temperaturas estarán de 31 grados en la zona central y occidental del país y 34 grados en el oriente. Las condiciones en el mar estarán normales y no habrá dificultad para las labores de pesca. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.